Soy la primera comisario general, la primera mujer que llegó a tener el último grado de la carrera oficial. Es un honor, un orgullo, una responsabilidad muy grande. Me provoca agradecimiento, me hace rememorar los inicios, todo lo que ha cambiado. Hoy marca un hito en la victoria de la Policía de Misiones. Es la primera vez y habrá poquísimos casos en el país que una mujer accede al máximo rango de la policía. Para hacer el trabajo bien acá con ciencia hace falta tener vocación, hace falta dedicarse, que el reto sea el llegar a la verdad. Para la mujer a veces es un poco más difícil, pero nada es imposible.